Me has llevado al cielo Me has dejado muerto He perdido el juicio Me olvidé en tu pelo Me has traído ganas De vivir más tiempo De subir montañas De vencer al viento Y es que cuando llega Me alegras la vida Todo es de colores Abundan las flores Me has dejado muerto Una muerte bella y sin dolor Nadie es igual en tu puesto Más bella que la luna en esplendor Me has enseñado el camino Para hacer brillar a mi destino Para hacer que lo venza todo Para adorarte a mi manera y a mi modo Y es que cuando llega Me alegras la vida Todo es de colores Abundan las flores Y es que cuando llega Me alegras la vida Todo es de colores Abundan las flores Todo es de colores Y abundan las flores Un saludo Gracias por ver el video